Hola a todos y bienvenido a nuestro programa The Talk with James Pierre. Gracias por la sintonía. Hoy tenemos con nosotros, es un placer, un honor para tener con nosotros, este gran periodista de nuestra comunidad, un amigo, Mario Andrés Moreno. Gracias por estar aquí con nosotros. Un verdadero honor estar en tu programa. Por fin se nos dio. Yo podría decir a mi esposa, ya, el sueño. No te creía. Qué placer, James. Además que te admiro muchísimo por lo que representas para la comunidad. Igual. Por tu desarrollo como periodista, como líder de la comunidad, no solamente haitiana. De verdad que es un gran honor estar en tu programa y hasta que se nos dio. Muchísimas gracias. Thank you. Tú eres un modelo por muchos de nosotros, para mí especialmente. Yo quiero saber, ¿la comunidad cubana te admira demasiado? Algunos piensan que tú eres cubano. Mucha gente. Pero tú eres colombiano. Es colombiano, colombiano. Es una linda historia porque imagínate que llegué a este país a los 23 años. Voy a cumplir 27 años de estar en este país. Y me pasó algo muy simpático. Cuando llegué a este país, lo primero que hacía era radio. Siempre hice radio y televisión, pero era muy jovencito. Entonces, cuando pregunté cuál es la comunidad más grande aquí, me dijeron, la comunidad cubana, los hispanos, la comunidad cubana. Y soy un amante de la música. Siempre he trabajado mucho en música, en emisoras de radio, programando música y lo demás. Entonces, dije yo, ya está. Tengo que hacer un programa de música cubana, de boleros cubanos. Y fue lo primero que hice en radio aquí en los Estados Unidos. Compré un espacio de una hora. Y empecé a hablar de música cubana. Y mucha gente me llamaba al programa y decía, ¿cómo una persona que no es de Cuba sepa tanto de los boleros, del danzón, de todos los ritmos cubanos? Y así empecé a darme a conocer en la comunidad, no solamente cubana, pero más allá, yo pienso, James, que todo significa que Miami es esta multietnia, donde ya no somos dominicanos, colombianos, ni puertorriqueños, somos mayamenses. Y por mi tono de voz, que es bastante neutro, he adaptado palabras venezolanas. Mucha gente me dice, ¿eres venezolano de qué parte? No, porque manejamos el tema venezolano. Es el compromiso con la comunidad lo que nos lleva a que mucha gente piense que eres de esa comunidad sin serlo. Muy bien dicho. ¿Fuiste también a visitar a Cuba? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, lo de Cuba fue especial en 2005, ya hace 13 años, ¿por qué? Porque fue sin permiso, fue en un momento muy crítico de la dictadura de Fidel Castro, donde habían salido unas imágenes de Fidel Castro, por fin en su casa, que nunca había habido acceso a cómo vivía Fidel Castro. Y me propusieron donde trabajaba, en el canal, donde trabajaba una misión de ir encubierto a Cuba. Fue muy peligroso porque si en Cuba te sorprenden, vas preso, vas preso. Ya supimos lo que le ha pasado a norteamericanos que han ido allí. Entonces, me fui por Colombia, me fui por Colombia y fui como periodista, pero por Colombia, no de Miami porque no te dejan entrar. Fue un éxito, pude conocer mucho de Cuba, conocer más de cerca cómo pensaba la gente en ese momento, en un momento, te reitero, crítico de los negocios de Fidel Castro con el entonces Hugo Chávez, de cómo la gente estaba tratando de salir adelante con una pobreza terrible, como lo vive hoy, pero en un momento muy difícil y muy especial que me permitió conocer más de cerca la situación de esta dictadura en Cuba. Voy a revelar un secreto. ¿Cuál es? Cuando fuiste en Cuba, pensabas que, bueno, nadie iba a conocer a Mario, pero fue un error. Fue un error. Porque una señora que dio una lente, oye, Mario Andrés, sí te conozco. Tú sabes que es interesante, increíble que sepas eso porque estábamos tratando de hacer un reportaje, había acabado de morir uno de los músicos más conocidos de Cuba en ese momento, Polo Montañez, y fui hasta su casa y la gente me reconoció allí y le dije a mi camarón, pues tenemos que irnos porque si me reconocen me van a apresar aquí. Wow, wow, wow. Regresamos aquí en Miami. ¿Qué opinas de la comunidad colombiana aquí en Miami? Porque tenemos también una comunidad muy grande. Muy grande. La comunidad de mi país es muy grande y sobre todo que en los últimos tiempos ha empezado a entender más de cerca el tema de entrar en política, de escoger funcionarios, representantes, ya hemos tenido un representante en la legislatura en Tallahassee, hay comisionados en diferentes ciudades como lo sucede en Sweetwater y otras posiciones que le permitan a la comunidad poder acceder a mejores campos en materia de participación política. Tenemos la primera mujer senadora por Colombia que es Ana Intadeo en Tallahassee. O sea que la comunidad ha seguido creciendo, es una comunidad muy pujante, una comunidad que se adapta muy bien a lo que es vivir en los Estados Unidos y sobre todo respetar y conocer las leyes sin perder ser colombiano pero siendo norteamericano. Tú eres un hombre muy humilde, puedo decir de una vez un amigo verdadero. Hablamos un poquito de tu vida, tú eres cristiano. Soy cristiano, soy una persona que somos muy creyentes en Dios con mi familia, con mi esposa Bárbara, mis hijos, todos van a diferentes iglesias pero todos somos cristianos. Nosotros vamos a la iglesia con las tres niñas, mis varones van a otra iglesia americana en Brower, mis niñas grandes también. O sea que es muy especial, tengo siete hijos. ¿Siete hijos? Pero tú eres haitiano, hombre. Alguien me dice, o haitiano o musulmán me dicen, tengo siete niños, cinco mujeres y dos varones y tengo desde los 32 años hasta los dos años. Me imagino una casa muy ocupada. Muy, muy ocupada, muy ocupada. Pero con mucha alegría, ¿verdad? Eso es lo más importante, de verdad que sí, muy importante. Háblame un poquito de tu esposa, una persona muy agradable, muy conocida también en nuestra comunidad. Nos conocimos cuando trabajábamos en Univision, ya tenemos 18 años juntos, una gran periodista pero sobre todo una gran mujer y una gran madre, una mujer comprometida con la comunidad, comprometida con lo que es, es esto de ser comunicador, de ayudar a la comunidad y sobre todo a la mujer, a la mujer hispana. Está muy metida en diferentes organizaciones, en diferentes eventos que ayudan a empoderar a la mujer porque sobre todo la mujer hispana, muchas de ellas llegan a los Estados Unidos, James Spear, como pasa con tu comunidad, como pasa con las dominicanas, con muchas nacionalidades, llegan solas a tratar de levantar a su familia, siendo ellas también la cabeza del hogar. Wow, hablamos ahora de República Dominicana. ¿Qué hay de tan lindo en República Dominicana? Tú lo sabes, tú lo sabes. Sí, yo sé, mi esposa es dominicana. Ustedes aman demasiado a la República Dominicana. Sí, nos casamos en República Dominicana, nos casamos en un área muy linda que se llama Palma del Mar, hace ya nueve años, voy para diez años de casado y República Dominicana es un paraíso, fíjate, y me meto en problemas en decirlo porque mi primera nación es Colombia, es Colombia, Bárbara es puertorriqueña, pero el dominicano tiene algo y es que abraza a la gente de una manera especial, el servicio, el cariño que da República Dominicana te hacen sentir como que estás en tu casa, entonces nos queda mucho más fácil porque es un vuelo de una hora con 30 minutos, una hora con 40 minutos, y hemos hecho grandes amigos allí, hasta el día de hoy los conservamos y tratamos de pasar la mayor parte del tiempo, cuando tenemos un tiempo para escaparnos vamos a República Dominicana. Y la última vez toda la familia estaba en República Dominicana. Toda la familia, despedimos los años, tratamos de hacer el año viejo, sea en la Romana, sea en Santo Domingo, pero cada vez que tenemos la oportunidad de ir con la familia. Bueno, yo soy haitiano, mi esposa es dominicana, yo sé cómo es la vida entre la vida mixta, como decimos, me gustaría ser un poquito colombiano, cubana, puertorriqueña, cuéntame un poquito más de eso. Es lo máximo, es lo máximo porque cuando llegas a Miami te das cuenta que hay mucho más, y cuando te logras unirte en todas las familias que son aquí multiraciales, multiculturales, te permite en vez de perder algo, al contrario, crecer. Tus hijos crecen con varias culturas, con varios idiomas lo que te ha pasado a ti, y yo creo que es un gran beneficio y es una gran bendición poder tener familias como las que estamos aquí. Yo creo que hay muy poca gente que todavía puede decir, yo soy de este país, mi esposa es de este país, mis padres, todos mis abuelos. Estados Unidos es eso, es el país de los inmigrantes, y es el país que le abre las puertas a todo, y aquí nos mezclamos todos. Wow, wow. Fue un honor para mí para participar en tu programa de radio. Gracias. Un programa excepcional. Siempre. Ábrame un poquito más de... Y para mí ha sido el honor de tenerte, sobre todo en este tiempo que ha sido tan crítico para tu comunidad, para la comunidad haitiana, es tiempo cambiante, y eso es lo que hacemos en Pasa la Tarde con Mario Andrés Moreno. Estamos tratando de tener todos los temas que son necesarios para que la comunidad, primero, esté bien informada, segundo, sepan que no están solos, y tercero, se sientan que tienen alguien con quien conversar sobre los temas realmente determinantes para cada comunidad. Tratamos de estar en todas partes. Tengo un... Pertenezco a una compañía muy grande de radio, que nos permite, a vuelta de una llamada telefónica, estar en cualquier lugar del mundo, donde está la noticia. En el Internet también. En el Internet también tenemos... Ya todo está muy digitalizado. Tu programa, que lo ve muchísima gente. Uno antes pensaba, tengo que salir por un canal para que me vean en tal lugar. No, ahora te ven en todo el mundo a través de las redes sociales. Así es. Hablamos un poquito de Mega TV. Gracias y, bueno, felicidades, es decir, por la promoción. Gracias, gracias. Aquí estás, estamos a minutos de ya ir en vivo, en el noticiero. Estoy muy contento, ya son dos años que tengo en Mega. Vine por un momento que necesitaban a una colaboración y nos hemos quedado. Ahora me han entregado el noticiero de la noche, el horario estelar, que es Mega News, con Mario Andrés Moreno. Llevamos un par de semanas, pero ha sido una bendición, James Pierre. La aceptación del público ha sido fantástica. Y hemos hecho algo muy moderno. Los recursos son limitados. Ya la televisión ha cambiado mucho. Y lo que estamos haciendo con un pequeño grupo, pero muy trabajador y muy profesional, tratar de llevar la mayor cantidad de noticias de lo que está pasando en el día y que son tendencia. Todo lo que está haciendo tendencia en noticias lo tenemos en media hora. ¡Wow, wow! Felicidades. Y sale a nivel nacional. Gracias, James. Sí, felicidades, es un buen éxito. No podemos terminar esta entrevista sin hablar de la comunidad haitiana. ¿Qué sabe usted de la comunidad haitiana? Mira, te sorprenderás, tengo muchos amigos haitianos. Tengo muchos amigos haitianos que por uno u otro motivo viven aquí en los Estados Unidos, grandes profesionales. Tengo amigos cirujanos, tengo amigos abogados y tengo amigos en la iglesia haitianos. La comunidad haitiana es muy especial para nosotros porque ha sido como un país que está allí en una isla muy llena de bendiciones pero que siempre ha sufrido mucho deterioro por la corrupción política, por los desastres naturales y cómo no decirlo, a ocho años del paso del último terremoto. Todos hemos sido parte de Haití. Una sola vez estuve en Haití hace mucho tiempo atrás con una iglesia, mirando la parte religiosa y la parte de lo demás, pero para mí fue una experiencia extraordinaria, James, porque la gente hasta que no conoce, y para mí el honor de tenerte a ti, y lo he dicho públicamente, por eso no es un doble discurso, ustedes son personas tan inteligentes, ya quisiéramos nosotros poder, la capacidad que tienen ustedes, todo el ser humano lo tiene, pero ustedes son bendecidos en tener la posibilidad, la mayoría de ustedes habla tres y cuatro idiomas fácilmente, hablan creol, hablan francés, hablan inglés y hablan español mínimo. Y ustedes son un ejemplo para muchos que venimos de diferentes países más estables económicamente, más estables socialmente, de decir uno, no puedo salir adelante. El haitiano, donde tú vas, y es mi experiencia, es muy bienvenido porque es humilde, de corazón, y es muy trabajador, muy echado para adelante, y lo más importante, muy sincero. No es una persona que se meta en problemas con las autoridades, respeta mucho la ley. Hay que decir también que tú eres un hombre muy humilde, y con gran corazón también, y sinceramente yo no sé qué decir ahora, dependiendo de las palabras, pero muchísimas gracias por estas palabras, porque la comunidad haitiana ahora está pasando por muchas cosas, y lo sabemos muy bien todo lo que está pasando ahora. Vamos a terminar con la comunidad aquí de Miami. ¿Cuál es la esperanza que esperas de esta comunidad? Tú sabes que estamos en un momento muy especial, a nivel de inmigración, lo que sucede con los Dreamers, que son los muchachos soñadores, muchos que son de Colombia, muchos que son de Centroamérica. Estamos muy pendientes de lo que va a pasar con la situación de los cubanos. El cubano está teniendo una dificultad muy grande, porque se le están poniendo más difícil. Jamás nos íbamos a imaginar ver cubanos indocumentados, y ya hay cubanos indocumentados en el sur de la Florida, que llegan como están llegando por décadas las personas de nuestros países. Entonces, hay un reto muy importante, sobre todo en materia de inmigración, porque Miami reúne los haitianos, los cubanos, pero además los colombianos, los nicaragüenses, que también tienen el problema del TPS, los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos. Es una comunidad muy grande, y qué decir, James, de los venezolanos. Es una comunidad que cada día sigue llegando aquí, y súmale los puertorriqueños, que son ciudadanos americanos, pero que a raíz de la situación del paso del huracán María, están llegando por cantidades extraordinarias al sur de la Florida. Miami tiene un reto muy grande, pero Miami tiene algo muy positivo, y es que tiene la capacidad de ofrecer lo mejor del latino. Miami sigue siendo la capital de las Américas. Miami es una ciudad con alegría, una ciudad que demuestra que los latinos, que los extranjeros, venimos a trabajar, y venimos a dar lo mejor. Y Miami es reconocida mundialmente, no por otra cosa, sino por lo que han aportado los latinos. Y somos inmigrantes. Y tú y yo hablamos mucho sobre ese tema. Si hay una cosa que no te gusta, es la discriminación. Claro. La discriminación contra los inmigrantes. Es imposible. Mira, hace dos semanas tuvimos aquí en el noticiero el caso de una mujer cubana, que fue discriminada porque no hablaba inglés en una tienda de UPS. Pusimos el caso en la pantalla. El muchacho fue despedido. Pero más allá de que lo hayan aputado el trabajo, se envió un mensaje muy importante. La discriminación, la xenofobia, por raza, por sexo, por creencia religiosa, no es permitida en los Estados Unidos, y menos en el siglo XXI que estamos viviendo. Y Miami es eso. Miami es eso. Tú no puedes discriminar a una persona por como luzca, o porque tú crees que es de otra religión, de otra nacionalidad, o de otro color. No lo puedes discriminar porque todos somos seres humanos, y este país, los nativos de este país, no son como nos lo pintan. No son blancos, de ojos azules y de dos metros de altura. Son los indígenas que fueron los colonizados, realmente los autóctonos de este país. Ahora tus hijas están adelante en la cámara. Yo vi el último proyecto legal. Les gusta mucho. Muy lindo. Sobre Puerto Rico. Cómo no, las niñas lo llevan en la sangre. Para ellas es normal, les guardamos su infancia, pero ellas entienden que tienen también un trabajo por hacer sin pedírselos. Ellas se integran en lo que es las cosas sociales. Y sus familias, sus familias de Puerto Rico. Y cuando pasó lo del huracán María, las niñas quisieron participar en un proyecto muy lindo que se llamó Canción Bonita por Puerto Rico. Y lo hicimos con dos cubanos, el Bicha y Diana Fuentes. Nos dieron una canción preciosa. Hicimos el video y ha sido una bendición que hemos podido ayudar a muchos niños en Puerto Rico. La esperanza de la casa. No pares, sigue pa'lante, que aquí pierdes, que se cansa. Entra un día, andate el otro, aquí todo es paso a paso. Así que levántate y anda, como le dijo Cristo Alázar. Y que no cierren la escuela y que hablan los hospitales. Operi, pon de tu parte, vamos, que de esto se sale. Grítalo fuerte como Coquí, que no se callan por los niños de Puerto Rico. Los tiran las toallas. Ellos nacieron para ser felices, mañana sanarán las cicatrices. Volaron las hojas, quedan las raíces. Y esto va pa' todos los países. Quisiera delirarte una nación, una nación bonita. Una nación bonita, regalarte el corazón, por si lo necesitas. Oh, por si lo necesitas. Quisiera regalarte este momento, pa' decirte lo que siento. Y aunque tú creas que no es cierto, vives en mis pensamientos. Start your story at MDC. Be analytical. Be imaginative. Be a rising star. Be bold. Be connected. Be the solution. Be ready. What's your story? Be the best. Be you. Be MDC. Gracias por estar aquí con nosotros. Mario, ahora hay que hablar en este segmento de su comida favorita. No me diga la comida colombiana. Ese es mi departamento favorito, se me puede notar. Mira, volvemos a lo mismo, me lo preguntabas. Aquí se mezcla todo y en comida yo lo mezclo todo. Amo la comida jamaiquina, amo la comida dominicana, amo el pollo frito sureño de los Estados Unidos con miel. Obviamente, como todos los días, arepas colombianas. Mis amigos venezolanos van a decir, si son venezolanas las arepas, pues en Colombia también hay arepas. En República Dominicana también. En República Dominicana también. Tengo una señora en mi casa que nos colabora, que es dominicana, como mangú. ¿Tú creías que tú eras el único bofongo puertorriqueño? Y lógicamente toda la comida cubana es muy deliciosa, porque volvemos a lo mismo. Mis sueros son cubanos. Tengo la influencia de toda la comida cubana. Mi esposa puertorriqueña, amo todo lo que tiene que ver con mofongo. Y todo lo que tiene que ver con Colombia, delicioso. Así que, mejor dicho. En ese sentido, hay que decir que tú eres un hombre internacional cuando se trata de comida. Y tu música favorita. Wow, qué bueno. Mi música favorita. Tengo varias. Como te dije, he trabajado 30 años haciendo música con las emisoras de radio. Y tengo un espectro musical muy amplio. Igualmente un día me levanto escuchando boleros, como otro día soy muy salsero, porque en Cali, en mi ciudad, en Cali, Colombia, se baila mucha salsa y se escucha mucha salsa. Pero me gusta mucho la música italiana, bocelli y todo lo que tiene que ver con la música clásica. O sea que soy bastante abierto de mucha variedad. Wow, wow. La persona que impacta más tu vida, aparte de tu esposa y de tus niños. Aparte de mi esposa, tengo dos. Y en su orden de importancia. Primero Dios, por lo que significa para nosotros, por querer uno cada día ser mejor persona. Y mi madre. Mi madre es una extraordinaria mujer, mi mejor amiga. Y una mujer que cada vez que converso con ella me inspira, porque me enseña de que el perdón es importante, de que nunca decaer es importante, de que a pesar de que la vida te ofrezca dificultades, tú te puedes levantar siempre y salir a un mejor nivel. Yo sé que hay una diferencia muy pequeña, ¿verdad? Entre el español colombiano y el español cubano. Sí, sí, muy pequeña. ¿Cuál es la palabra favorita que los cubanos utilizan que a ti te encanta? ¿La puedo decir en el aire? Claro. No sea más pensado. Caballero. Sí. Es muy buena, muy buena. Y en República Dominicana, cuando visitas, me imagino que tienes que hablar un poquito diferente. Fíjate que no, pero me pasa algo. Se me pegan muy rápido los dichos. Si estoy con amigos mexicanos, se me pegan algunos dichos con argentinos, con venezolanos. Y en República Dominicana, el tíguere, tíguere, que es muy diferente un tíguere a un tíguere dominicano. Así es. Wow. Mario Andrés, un mensaje de paz, de amor por la gente de Puerto Rico. Pues el mensaje es muy claro, ¿no? Puerto Rico necesita mucho más ahora de nosotros. Puerto Rico está pasando un momento muy difícil. No hay un día que pase que no hable con un amigo de Puerto Rico que me diga, la situación está muy difícil. Pero suena muy cliché, pero es verdad, Puerto Rico se va a levantar. Puerto Rico se levanta y lo bueno que tienen es que, por mal que estén, nunca van a llegar a ser un país de Sudamérica o de Centroamérica, porque tienen todavía el apoyo federal. Y yo sé que con un buen gobierno y con la tenacidad del puertorriqueño se van a levantar. Y Puerto Rico necesita más ayuda que nunca. Hay que seguir ayudando al pueblo de Puerto Rico. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, James. Fue un placer. Gracias. Para mí, un honor hablar contigo y que tengas un feliz año 2018. Y muchos éxitos con este proyecto tan lindo, con una gente tan bella como la del Miami Day College, que está muy cerca de mi corazón. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ti también. Nos vemos la próxima.